Sí, es una festividad que justamente mañana viernes va a ser presentada oficialmente desde el municipio y desde una de las entidades que trabaja en conjunto con la municipalidad, con el área de turismo y con el área de cultura también, que es la Asociación de Cerveceros Artesanales de Villa General Belgrano, razón por la cual mañana van a tener la oportunidad de presentarse a partir de las 20, 30, 21 horas en la Casa de la Cultura del Bicentenario, la propuesta, esta nueva propuesta que esperemos sea una opción más del turista para venir dentro del calendario anual y elegir una fecha. ¿La fiesta medieval? Es la festividad medieval. Mañana los pormenores van a ser invitados allí, razón por la cual todo el ámbito comercial, el ámbito relacionado a la industria del turismo, el área de cultura y todos aquellos que protagonizan el desarrollo de nuestra villa han sido convocados, al igual que los medios, para la presentación y para que haya un conocimiento pleno acerca de esta nueva propuesta. ¿En qué fecha se va a realizar? Esto va a ser desde el 20 al 24 de marzo, aprovechando el fin de semana largo, una fecha en la cual ya estamos muy próxima y para lo cual se ha desarrollado un plan de acción muy importante, tanto desde el área justamente de los cerveceros artesanales que son quienes marcan un poquito la pauta con el apoyo de la municipalidad.